Bueno, así como los ven, todos estamos guatones, así que controle su peso bailando. Yo no estoy guatón, tengo una teta de una niña de 12 años. Está rosadita. 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 Chamorro en el saxo y Camilo Saavedra en el otro saxo. Nos quedan dos temas más, así que les pedimos muchas gracias. Con esto nos vamos despidiendo. Gracias por estar acá en Hamburgo. Estamos muy felices de estar fuera de nuestro país.